Me gusta lo que pase, no nos separa ya, a aquel niño que amo, nos vemos al final. Ale, 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 ale. ¡Alegri, ale, 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 ale. ¡Ena buena suena, malas! Nunca deja de animar. ¡Vamos campeón, los nuevos que hoy ganamos! ¡Eso no es controlado, yo te quiero ver campeón! ¡Jamás, jamás te dejará esta hinchada! que las buenas o las malas, nunca dejan de animar, ¡Vamos campeón! Con nuevos no ganamos, que soy el controlador, yo te quiero el campeón, ¡Jamás, jamás! ¡Dejarás caichada! Que las buenas o las malas, nunca dejan de animar, ¡Vamos campeón! Con nuevos no ganamos, que le dejarás caichada, que las buenas o las malas, nunca dejan de animar, ¡Vamos campeón! ¡Dejarás caichada! ¡Dejarás caichada! ¡Ale, mío, te amo! ¡Contimos al final! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Los años han pasado! ¡De frente sigue igual! ¡Oigrando tus colores! ¡Por toda la ciudad! ¡No importa lo que pase! ¡Nos nos separarán! ¡Ale, ale, ale! ¡Te amo! ¡Contimos al final!